Roatán, uno de los destinos más populares del Caribe. Este destino es tan famoso que la mayoría de líneas de cruceros hacen una parada aquí. Está muy cerca de la barrera de coral más grande del Caribe. Y eso lo hace uno de los destinos favoritos para hacer diving y snorkeling. Así que durante este video vamos a descubrir por qué Roatán es tan famoso. ¡Bienvenido a Roatán en Honduras! Hola, mi nombre es Douglas. Y yo soy Sarito. Y juntos hacemos videos alrededor del mundo. En esta oportunidad estamos ¿dónde? Estamos en Roatán o Roa, como le dice la gente que vive acá. En Honduras, Centroamérica. Así que no se vayan ni quédense a disfrutar y descubrir por qué este es uno de los destinos más famosos del Caribe. Prácticamente se para en el parque, así al lado. No tiene que caminar nada, ¿no? No, o sea, baja y está ya allí y cuando estamos llegando se ven las casitas así como que pegaditas, pegaditas, que da hasta miedo. Y entonces esta es la primera entrada de una tienda, ¿no? Sí, la primera entrada, entrando al puerto y lo primero es una tienda para comprar y comprar. ¿Ya quieres empezar a comprar? Bueno, ahorita no creo, pero está grandísimo esto aquí, ¿no? Entonces. Sorprendida, no me esperaba. Qué belleza esto, cómo lo tiene. Mira, este es el puerto, allá se... ¿cómo se llama? Esto se llama Mahogany Bay. Se llama Mahogany Bay, se pronuncia Mahogany, no sé si se pronuncia Mahogany. No sé, así pareciera que se lee. Pero allá dice así, Mahogany Bay. Vamos a seguir, vamos a conocer esto. Estuve leyendo y creo que esto es un puerto dedicado para Carnival y Princess. Como saben, Carnival es también parte de Princess o Princess es también parte de Carnival. Y bueno, nosotros estamos usando ahorita un Princess Club y me imagino que tienen derecho también a pararse acá. Sí, leí que son dos los puertos. Uno donde se para Carnival y todos sus barcos, incluyendo Princess, por supuesto, y otro donde paran todos los demás. Ya empezamos a recorrer, de verdad no sabemos ni qué vamos a hacer porque estamos demasiado emocionados y queremos verlo todo. Aquí atrás tenemos un puestito que dice 5 dólares por todo el día el Wi-Fi. Me parece muy bien. Cuando vean este video, si deciden que les gustó mucho y no quieren montarse en un crucero, también pueden llegar hasta acá volando. Entonces ya nos explicaron en la información sobre lo que hay, lo que no hay, lo que debemos hacer. Exacto. Esto aquí es básicamente el terminal de crucero. Pero si quieres ir al downtown, tienes que tomar un taxi y llegas en 10 minutos. Y ahí está el otro terminal de crucero. Entonces vamos a conocer eso, vamos a dar una vuelta rápido por este terminal porque está muy pero muy bonito y nos vamos al centro. Y además de eso, la ventaja que tiene este terminal es que aquí tienes tu propia playa y tienes un parque de aventuras y tienes locales comerciales por todos lados. Ok, vamos a darle la vuelta a todo esto, conocer todo esto y para el centro. Nos vamos al centro. Y tienen además un craft market, un mercado de artesanía. ¿Qué tal? Debe haber muchas cosas lindas. Mira, y ahí está la bandera de Honduras. Allí. Sí, vamos hasta allá para ver. Y venden café hondureño. ¿Qué tal? ¿Y será que el café hondureño es famoso? Me imagino porque estamos en Centroamérica. ¿Será? Bueno, tocará probarlo. ¿Una tienda de chocolate? ¿Una tienda de chocolates? Eso me llama la atención. Vamos a ver. Ese es el cacao. ¿Qué tal? Pero así no sabe chocolate. No, no, no. Ah, es que hay un tour del chocolate. Hay un tour que te llevan a las de cacao. Exactamente. Entonces yo voy a probar uno de los chocolates hondureños. Nos dijo que son muy famosos porque no se derriten en este clima. Y no me diste uno mío. Yo te pregunté si querías. Ok, bueno. Y nos vamos entonces hacia la playa. ¿Aquí cómo que se llama esto? Nos dijeron cómo se pronunciaba. Nos dijeron algo así como Maugani Beach. Maugani Beach en Roatán, Honduras. Son 15 minutos caminando si quieres caminar. Estamos todavía adentro del puerto y también hay unas sillas voladoras que te puedes montar todo el día indefinidamente las veces que quieras por 14 dólares por persona. Y si son niños hasta 11 años, 11 dólares. Qué belleza esto acá. Esto está bellísimo. Yo tenía las ganas de montarme en las sillas, pero es que caminando podemos mostrar un poco más todo lo que hay aquí. Ahí está un sendero natural acá. Caminas bajo tu propio riesgo. Es como para meterte así dentro de la selva. ¿Qué tal? Guau, no, pero vámonos directo por este a la playa. Vámonos por el artificial y después hacemos el natural. Ok, está bien. Vamos pues. Y si te cansas en el recorrido, tienes estas hamacas acolchadas. ¿Sabes? Ay, estas están riquísimas. En estas no me caigo. Y si no te gustan las hamacas, hay bastantes banquitos para que admires esta belleza acá. Guau, qué belleza esto. Es completamente distinto a Lavadí y a Cococay. Sí, sí, son ambientes totalmente distintos. Esto es selvático y aquello es más playa, ¿no? Aquello es en las Bahamas. Estamos en Centroamérica, imagínate tú. Yo nunca, pero nunca he visto una playa de Centroamérica. ¿Alguno de ustedes las conoce? Mira, Zoro, y hacen hasta kayak y todo. Me está gustando mucho este sitio. Y tenemos que llegar al centro. Queremos llegar al centro para conocer como que la ciudad. Pero este está tan lindo que tengo miedo de no poder salir de aquí. Mira, y aquí están todas las actividades. Desde snorkel, tienes las mantas, tienes el aqua cycle, paddle boat. Imagínate, tienes hasta una hamaca de mar. Yo nunca había visto eso. Eso me encanta. Y kayak, obviamente. Y las sillitas. Estas sillitas me llaman mucho la atención porque, mira, imagínate, vamos a estar flotando por allí quizás. Qué bello, qué bello, qué bello. Esto me encantó. Lo que es el water sport. Y tienes aquí todos tus kayaks. Todas tus actividades se desarrollan en este sitio. ¿Qué tal? Hasta jet ski, viste. Wave runner, tienen. Mira, ya están todos parados como para que los veas. Oh, míralos. Ahí tienes todo el sample para que te decidas cuál quieres hacer. Ven, está bellísimo esto aquí. ¿Para dónde vas? Aquí. Esto es un trail, un trail natural. Ven. Y Douglas sigue explorando y explorando. Ya llegamos a la playa y lo primero que encontramos es este restaurante que me encanta. Y miren cómo te puedes sentar a comer aquí en estos botecitos. Y no es solo eso, sino tienes todo esto acá para tomar y comer, todo lo que quieras. Pero tienes que pagarlo, ¿no? Por supuesto. Y llegamos finalmente a la playa y de verdad quedé impresionado por ese color y además de eso, lo tranquilo que es el mar. Es hermosa esta playa, ¿no? Tienes que salir del puerto. Si lo que quieres es bajarte del barco e ir directo al agua en la playa, caminas que 10, 15 minutos y estás allí y tienes todo lo que necesitas. O te vienes en las sillas voladoras, ¿no? Ah, también. Y es más rápido. Yo sé que queríamos ir al centro, pero es que no puedo evitar meterme de una vez a este agua, así que vamos a probarla, nadar un ratito y de aquí nos vamos al centro. ¿Te parece? Sí. Vámonos al agua. Después voy yo. ¡Qué agua tan cristalina, vente! ¿Y está fría? Un poquito, pero este calorón. ¿Necesitas agua así de fría? Ok, me voy al fondo del mar. Y estas sillas que están acá son gratis, están incluidas en tu crucero, pero aquellas sí tienes que pagar. Aquellas tienen sombrilla y están en la orilla de la playa. ¿Tú ves dónde está el zipline? Porque lo escucho, pero no lo veo. Yo creo que es hacia aquel lado, al principio del parque, donde está el mercado de artesanos. Ahí está. Ah, será, pero suena súper fuerte. Sí. Bueno, ¿seguimos aquí caminando? Por supuesto, sigamos. Vamos. ¿Y la playa qué tal? ¿Te gustó? Me encantó esa playa, está bellísima, totalmente recomendada. Durante este viaje hemos tenido muchos, muchos días nublados, pero aún así las playas están espectacularmente claras. Se ven azules, inclusive con las nubes. No quiero imaginar cuando esto esté sin nubes. Y por supuesto que una de las principales paradas es para que Douglas pruebe la cerveza típica de Honduras. Habían tres selecciones de cerveza y el bartender me dijo que esta es la mejor, salva vida. Y sabe bastante bien, costó 5 dólares. Se venden al Daiquiri entre 10 y 17 dólares dependiendo del tamaño. Había gran variedad, había de todos los sabores. Esta es la estación de bomberos, miren. Esta es la única estación que tenemos en todo lo que es la isla. ¡Wow! Una sola. Una sola. ¿Esto es el centro de la ciudad? No, aquí estamos casi más en la punta. Son 84 kilómetros. Mira el aeropuerto, qué fino. Y vienen de todas partes de Estados Unidos. De todas partes, si, mira, son rentador de carros. Claro, aquí vienen la gente a hacer scuba diving. Eso es lo que más. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale esto? Eso equivale a lo que es un dólar, son 24 lempiras. Y después de media hora de recorrido y disfrutando la conversación con el taxista, llegamos al West End, que es básicamente un área muy turística ubicada en el noreste de Ruatán. Cambiamos de opinión, nos vinimos aquí al West End. Una de las playas más famosas y donde podemos caminar y ver tiendas y ver bastantes cositas, ¿no? Sí, sí. Y comer comida local, sobre todo. Sí, comer comida local. Mire, ¿qué será de esos aliadas? No sé, pero lo he visto en todas partes. Tenemos baleadas, vendemos baleadas, así que no sé. ¿Qué es eso, baleadas, amiga? ¿Esto? No, no sé. ¿Las empanaditas? ¿Y de qué son rellenas? ¿De pollo y arroz? ¿Quieres probar una? Ella lo está haciendo, mira, ella lo está sacando ahí. ¿Esa de qué es? De pollo. Quiere pollo con arroz. Ok. Bien, entonces probando las baleadas aquí en Honduras. ¿Sabe a qué? ¿Pastelito? Primera parada aquí en el West End y nos paramos a comer una famosa baleada. ¿Las baleadas? No sabíamos que eran famosas, pero bueno. Empanada. Ah, ¿eso es empanada? Ah, ¿y qué lees la baleada? Y nada, eso es lo mismo que comemos nosotros en Venezuela, vale. Entonces, esto no es la baleada, esto es una empanada. Mira, ella está haciendo la baleada ahí. Esa sí es la baleada. Y eso es el trigo, ¿no? Sí. La baleada es un platillo muy famoso en Honduras que básicamente está compuesto por una tortilla de harina de trigo con frijoles fritos y queso rallado. Sin embargo, hay otro tipo de baleadas que las llaman mega baleadas, que le añaden aguacate, plátano maduro frito, encurtido con cebolla, guacamole y hasta chile con salsa. Ok, gracias. Ok, gracias. ¿Y entonces? Entonces, pedimos lo que queríamos que era una baleada y era un pastelito. Les dieron empanada, pero bueno, también lo llaman pastelito. Y esta es la famosa baleada. Entonces, es una tortilla. Y la hacen así, como en cinco minutos. En cinco minutos. Mira, es una tortilla con frijoles, con caroticas, con vin, pero en crema y con queso. Vamos a probarlo, pero está súper, súper caliente. Me parece una bala fría, como decimos en Venezuela. Está súper caliente porque la acaban de hacer. ¿Qué opinas de la baleada? Como un burrito de frijoles con queso blanco. Ya probamos la comida típica hondureña. Está muy, pero muy rica. A mí me gustó más el pastelito que la otra que ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaba? Baleada. La baleada. Me gustó más el pastelito. No quiero decir que estaba malo, pero me gustó bastante ese pastelito. Y en esta calle tienes a un lado la playa más famosa. Dicen que no es la más bonita, pero sí la pública más famosa. Y al otro lado tienes bastantes tiendas y restaurantes, bodeguitas, todo lo que necesitas. Bueno, y en esta calle principal hay demasiadas tienditas y restaurancitos. Si quieres tomarte una cerveza, te la van a vender en moneda local. Y creo que el tipo de cambio, creo que son 24 de la moneda local de aquí de Honduras por un dólar. El problema es que a lo mejor te lo redondean casi que un dólar cada cosa. Entonces, quizás si vas a estar mucho tiempo aquí en Rotam, a lo mejor te sale mejor ir a una casa de cambio y pagar con tu moneda local. O si es un restaurante más grande o algo así, puedes pagar con tu tarjeta de crédito. Hay muchos restaurancitos y sitios para tomar. Por ejemplo, aquí tienen hasta Happy Hour, Piña Colada, 2 por 10. Y no solo Piña Colada, tienen Mojito, Margarita y Sex on the Beach, 2 por 10 dólares. Recuerden que aquí todas las excursiones son muy, muy famosas. Aquí lo mejor es venir a hacer snorkel o buceo, diving. Y tienes el water taxi, los taxis de agua que te llevan para hacer todo eso, también te llevan para pesca en agua profunda. Muy interesante. Miren, esto es lo que nos comimos, las baleadas. Está allí, o sea que es bastante famosa aquí en Honduras. Gracias, hermano. Salva vida. Nos sentamos aquí, Douglas se iba a tomar su cerveza y yo no me iba a tomar nada realmente porque yo estoy esperando para entrar a ese agua porque esta playa es muy famosa. Y aunque se vea un poco oscura, nos dijeron que al meterse tú ves todo muy clarito. Me senté aquí, pero el señor me dijo que no me podía ir de aquí sin probar la bebida especial. No sé si de Ruatán o de este lugar. Dijo él que no te puedes ir de Ruatán si tomas. Entonces, bueno, ya estoy esperando que me la preparen. Y queremos recordarte que si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y déjanos un like con la manito. Además, sería genial que comentes acerca del video. Lo puedes hacer debajo de la cajita de descripción, ya que a nosotros nos encanta leer todos esos comentarios y responderlos. Este sitio es buenísimo, aquí en West End. Caminamos como unas cuatro cuadras hacia la izquierda, ¿no? Y llegamos aquí y nos ofrecieron, bueno, ahí me tomé una cerveza. Estoy tomando una cerveza, de hecho. Pero Zoro le están haciendo un trago ahí especial. Mira, y este bar y esta zona está súper bonito. Tienes vista el agua y está súper lindo. Y ahí hay unas sillitas de aquel lado. No, y allá viendo el agua. Eso está muy grande. ¿Qué es eso? Dios. ¿Cómo se llama eso, Zoro? Eso se llama, ya te digo. Monkey Lala. ¿Y qué tiene el Monkey Lala? Monkey Lala, we have the ability que le ponemos this kind of rum. Ajá. This kind of rum. Viejo. And we use quema de coco para mistearlo, eyeliner, something that's local from here. Oh, wow. Yes. That's nice. Pero mira el tamaño. Eso lo diríamos en venezolano, eso es una palangana de una merengada de todo. Una batidora, pues. Y este está divino, divino. Tienes que probarlo. Vamos a ver. Exquisito. Si vienen para acá, tienen que pedirlo. Divino. Monkey Lala. No dejen de probarlo. Monkey Lala. Me da mal que me lo ofrecieron. De verdad quedarse en el puerto es una buena opción. Tienes la playa y tienes las tiendas y todo, pero a nosotros nos gusta conocer un poquito más lo local y por eso tomamos el taxi hasta acá. El taxi nos cobró 60 dólares ida y vuelta. Queda como casi media hora del puerto. Pero el señor se queda esperándonos y tú le mandas un WhatsApp y él te pasa buscando. Bueno, entonces salimos aquí del Booty Bar. Booty Bar. Se llama así. Se llama así, pero mira, buenísimo la atención. Me encantó la bebida. Estuvo gigante, así que tardé mucho tomándola, pero estuvo riquísimo. Y un saludo a Omar. Omar que nos atendió, buenísimo. Nos explicó todo lo que es el día a día aquí en Roa, como le dicen ellos. Pero no me encantó todo. Aprendimos que de Ratán le dicen ellos Roa. Roa, exactamente. Nos dice que la gente se viene acá porque aquí es un lugar para relajarse, para olvidarse de los problemas, para olvidarse del mundo, simplemente agua, playa, snorkel y vida feliz. ¿Eso fue lo que nos dijo? Sí, sí, sí. Otra de las cosas que Omar nos recomendó es que nos metamos al agua aquí. Es más, nos recomendó una playa específica que se llama algo así como Hammock Beach. No estoy segura, ya no recuerdo bien. Como, no, Half Moon. Ah, Half Moon. Sí, como media luna. Ok. Bueno, la cosa que nos dice, porque yo le dije, pero luego se ve como un poco oscura. Y me dijo, no, tienen que meterse porque apenas vean ese agua, van a ver lo clara que es. Dijo, no hay agua tan clara como esta. Según él, que aquí en el Caribe no hay agua más clara que esa. No sé. No sé qué dicen los mexicanos, no sé qué dicen los venezolanos, porque tenemos una playa bellísima allá, por cierto. Sí, pero bueno, hay que probar estas playas. Así que vamos para allá. ¿Y quieres la sopa del día? Uy, una cerveza. Una cervecita bien fría. Buenas tardes. Ella puede. Está fría, está caliente. Cuenta. Está divina, vente. Yo creo que yo voy a grabar todo el video desde aquí. Yo te hago el Zoom y tú hablas de allá y no hay ningún problema. Bueno, yo me voy para allá, yo no sé tú. Y después de disfrutar un día encantador en Roatán, regresamos al puerto para subir al barco y seguir nuestro recorrido por el Caribe. Y hasta aquí hemos llegado con este video y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarnos un like con la manito. Así que nos vemos en una próxima aventura aquí en nuestro canal de YouTube.